Coño, pero yo no entiendo como que un grupo de vagos todos los días pueden estar tirando todos los días, eh, más para atrás A salir para adelante que queremos y todos los días ustedes tiran más para atrás Yo estoy sorprendido de verdad, porque, ¿cómo que ustedes lo hacen eso? Profesor, pero ¿qué fue lo que le pasó a usted, profe? Cuéntanos Ustedes supuestamente quieren el bien para mí, me quieren normal en mi casilla, pero es que no parece que ustedes me quieran en mi casilla Lo que parece es que ustedes me quieren hacer a mí fracasar, matarlo a ustedes un día Tirarlo a un río y que se lo lleve el mismo diablo, eh Ay, profesor, pero diga, diga por qué es que usted está enojado, profesor Y lo más bonito, que si quieren hacer locos conmigo, diga que ustedes no saben ni nada Ayer salimos al patio, salimos al patio normal a ahogar Le lanzo una pelota de báquebol, le digo que es báquebol Y encima de, la patea, porque es fútbol fue lo que yo dije Vengo yo, mato a uno y yo soy el malo Como sea, ya yo estoy alto y cansado de todos ustedes El día de hoy, por favor, ayúdenme El día de hoy, vamos a jugar pelota Amigo, amigo Pero amigo, fue usted que partió la pelota, ¿verdad? Por lo menos usted saber jugar, eh, eh, béisbol Y eso no es lo mismo que la vitilla Pero yo no pienso creer que tú lo vas a meter en el grupo de nosotros Es verdad, Miguelina, yo no puedo creer que tú lo vas a meter en el grupo de nosotros Miguel, ¿tú sabes jugar? Eh, sí, ya, ya me dijeron que era como, como si yo estuviera jugando vitilla ¿Qué? Pero vosotros tenés que llevarlo al diablo, eh Pero muchacho, ¿cómo que, cómo que jugar vitilla? Vean acá, gringo de nutrios, ¿qué es lo que tú te has llegado a creer que yo soy? Relajo tuyo ¿Tú por qué viajas y viene allá afuera con tu flow, Antón y mamá, me la ñema ¿Crees que tú vas a venir a hacer lo que tú quieras conmigo? Yo te meto una galleta por ahí que te despego el cuello del cocote Tú ves, él dice la razón Que tú seas blanco no significa que tú eres un duro en pelota La gente está muy equivocada Si tú eres negro, tú no tienes que tocar el saxofón ni el bajo Y mucho menos rapeado, se va que bonita A menos que tú seas la sirrenita de este y ella sí le llega Se reúne todo el equipo en el estadio Está cero a cero en el primer y segundo Y jugador acabando de llegar a primera base Y tenemos nuevo bateador A veces tú la vas a batear a esta Como Juan Marichal Cachita, se la voy a poner al pendejito que está ahí atrás ¡El diablo! ¡Agárrala a alguien ahí! ¡Oh fríjame! A ver, ya va un out Entonces tengo que lanzar para segunda Doble play, ¿verdad? ¡Meno el mangue ahí! ¡Au de este lado! Mierda, no tenme un doble play Ahora me toca batear bacanamente ¿Y por qué todo el mundo me está mirando así? Mierda, ¿verdad que yo volé y yo no podía? Ofré, como mijo, pero yo no sabía que tú eras tan bueno en pelota Discúlpame por decirte idiota y estúpido ahorita Lo que pasa es que cuando yo te vi jugando fútbol con una pelota de basquetbol Me agarraste de prevenido ¡Tato, no le pare! A ese chamaquito yo le voy a entrenar y le voy a sacarme a pila de cuarto El Kevin Durán de la pelota ¿Qué es lo que vamos a esto que me toca batear? Catorce mil pesos a que se poncha Mierda, ¿pero esto batear alguna vez en tu vida? Porque el bate no se agarra así, Mierda Cállase la boca, ¿no? ¿Cuántos años tú tienes? ¿No te gustaría buscar a ti la funda? Siendo pelotero, deja la escuela ¿Me puede la banda, por favor? Está bien, menchana No, él agarró mi pelota Pero eso fue de suerte, segurito que sí Le voy a meter un pelotazo ahora ¿Eh? Coño, pero ese pelotazo le acomodó la vida, fue en el cerebro Entrenador, una pregunta ¿Eso qué él hizo ahí? ¿Eso qué es? Bueno, eso considerado de bol, tiene que ir para primera Coño, primera base empezando hoy De una vez un cuadrangular con la cabeza Pero, pero El calvo de un ojo y yo hicimos una colaboración Tú sabes, pues Él me debe unos cuartos, pero no se lo digo Así que pasen por allá y vean el video Les voy a dejar el link en la descripción Pero nosotros tenemos un canal secundario Donde yo resumo anime Así que yo resumí un anime hace como dos semanas Y tú no te lo has visto Así que vete a mételo también Te editaré además hoy Les voy a dejar el enlace en la descripción ¡Suscríbete al canal!